Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora sí. Fuerte el aplauso para ellos. Vamos a despedirlos. Un poquito más fuerte. Venga. Que se oigan. Ya han llegado aquí como dicen el bien también después de todo ese recorrido enorme. Gracias. Desde la parte de arriba de todo el imprimiento este año, la parranda Imperio San José, que viene desde San José precisamente. Siguen llegando productos de esta carreta, representando a Luminius Dani, que es la carreta número 6 de Gordi en Breve. Llegará la número 7, que será la carreta de la frutería de Choyazo. Pero por lo pronto seguimos descargando productos. Venía aquí encargada también la carreta número 6 de Luminius Dani. Y recordarles que justo al finalizar este acto, estaba previsto en torno a las 9, 9 y media, ¿de acuerdo? Justo al finalizar este acto les invitamos a pasar a la plaza, porque allí va a continuar la fiesta con esa noche de taifas, que probablemente arranque en torno a las 9 y media aproximadamente, ¿de acuerdo? Calculamos que en 10 minutos podremos ya ir para la plaza a disfrutar de la noche de taifas. A la carreta número 7, que es la frutería de Choyazo, que va a llegar de inmediato hasta este lugar. La carreta número 7, frutería de Choyazo, la acompaña la parranda Chojuan, que ya están con nosotros por aquí ubicados. La parranda Chojuan, vienen desde el Batán. Y qué mejor para poner ya prácticamente el broche final al acto lunar, que una gira parrandera, que es lo que creo que nos van a interpretar, con marcha, ¿verdad? Con ritmo, nos hace falta para poner el broche final a la rogaría, por lo menos a las actuaciones. Vamos allá, vamos con la... Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Con energía que se oiga. Ahí están. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Parranda Chojuan, vamos a darles ese aplauso que es el último grupo, vale con fuerza, venga. Vamos a la costa, vamos a la mar Vamos a la costa, que viene una vida Vamos a la costa, que no hay otro error Vamos a la costa, que alguien es cantando Vamos a la costa, vamos a la mar Vamos a ver los videos de esta romería de dos amigos que ha estado grabando que son Dabi Dabi2002, si no me equivoco en YouTube Dabi Dabi2002 con Uber Y en Facebook pueden buscar Servando Oliva Servando Canarion, Servando Oliva en Facebook, Servando Canarion en YouTube y ahí te verán toda la canción, la romería y también la situación musical, ¿de acuerdo? Gracias al equipo que seguro que el don Mario comparte ya convivado